Se reunirá el Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla con autoridades de la 25 Zona Militar del Estado para revisar la propuesta de realizar un simulacro, el cual permitirá la recreación de una supuesta evacuación en caso de avanzar el semáforo que vigila el volcán Popocatépetl a fase rojo 1. En lo que va de estos días, el Popo ha registrado 24 exhalaciones. No hemos definido una fecha para que se haga, hemos preferido seguir coordinando los esfuerzos de manera central con la zona militar. Hubo una reunión el día de hoy en la mañana, se tiene previsto una reunión seguramente el día de mañana o el día jueves con el Gabinete Estatal y la defensa, digamos la zona militar acá. ¿Para qué? Para coordinar ya los referentes de cada uno de los responsables desde el punto de vista del Gabinete Estatal. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.